Los visitantes al Coliseo de Feria Manuel Victoria Rojas se encontrarán con un atractivo especial en la plazoleta de comidas. Se trata de iluminación en uno de los árboles decorados especialmente con luces para darle un toque diferente a este escenario, que se ha convertido en uno de los preferidos por aquellos que quieren comer, bailar y disfrutar de buena compañía dentro de la feria. ¡Gracias!